Mi nombre es Jesús Cruz, estamos en el Palenque de la Asunción, en Asunción Cuyotepeji, en Oaxaca. Nosotros utilizamos principalmente dos tipos de maguey, que es maguey espadilla y maguey papalomet. Nosotros empezamos este trabajo porque, en primera, como una forma de vida. Nosotros comenzamos sembrando maguey ya hace tiempo y, gracias a Dios, ahorita ya están las plantas listas para su cosecha. Ya estamos cosechando. Nosotros mantuvimos o quisimos mantener el trabajo o la tradición de hacer mezcal, como siempre se ve hecho aquí en la Mixteca. Entonces, eso significa que había que hornear en horno de piedra, trabajar la canoa de madera con mazo, se tiene que moler a mano con mazo de madera. Se fermenta en los cueros de res. Eso porque antes, como los palenques estaban en las cañadas, se tenía que llevar ahora sí que todo para trabajar en la cañada y después bajar a la época de siembra. Por eso se mantuvo la tradición de fermentar en cuero de res. Y también se trabaja la olla de barro, porque aquí se tiene también mucho la creencia de que el barro, así como los frijoles, se cuecen mejor y quedan con mejor sabor si se hace en olla de barro. Entonces, por eso este mezcal se siguió trabajando en olla de barro, que además, por lo que la gente nos cuenta, es lo que todas las herramientas que se tuvieron, pues es lo que había a mano. Lo que hemos visto entre los mismos compañeros que hacemos mezcal, es que platicamos sobre qué es lo que más nos conviene a nosotros y al público, a los consumidores. Para nosotros damos nuestra palabra como un hecho de que lo que hacemos es mezcal, pero queríamos también tener la certidumbre de que al consumidor lo que le llegue, por lo menos de nuestra parte, que sea un mezcal que esté avalado por una entidad que dé la validez de que sí es un producto de maguey, que está bien hecho y cumple con las normas que nos pide el país. Nuestra primera idea era decir, para certificarnos va a haber muchos requisitos, va a haber muchas trabas, va a ser muy costoso. Y sí, pues nos empezamos a preocuparnos de qué íbamos a hacer y lo que iba a costar y el tiempo que íbamos a requerir. Sin embargo, ahorita, pues gracias a Dios y también gracias a las personas que trabajan en AMA, sí nos han facilitado las cosas. O sea, vemos que sí es relativamente sencillo cumplir con lo que ellos nos piden. A eso nos dio mucha tranquilidad porque nos fueron explicando poco a poco cómo íbamos a hacer, qué es lo que íbamos a requerir y el costo que fue accesible. O sea, realmente es un costo que sí podemos cubrir. Entonces, por ese lado, sí nos hemos visto que es un trato amable y accesible de parte de AMA. Entonces, hasta el momento creemos que hemos estado trabajando bien y que hemos recibido un buen servicio. Eso es lo que pensamos ahorita. Que tengan confianza en que ellos los van a estar apoyando, les van a dar la información, la guía de lo que necesitan. Y pues que tarde o temprano todos tenemos que entrar a un mercado formal y legal, y que a su vez genera mejores condiciones de trabajo para nosotros, que ya nos podemos dar de alta en el seguro social, podemos tener nuestros beneficios. Es hacer lo que hacemos normalmente y ahora sí nada más apegándonos a las leyes del país. Y yo digo que eso beneficia tanto al consumidor como a nosotros como productores. Gracias. Gracias. Gracias.